Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, licenciado César Cedeño, administrador general de bienes nacionales y responsable de la fusión de la dirección general del Consejo Estatal del Azúcar con bienes nacionales. Un hombre del presidente, un líder del partido revolucionario moderno comprometido con el ejercicio de la decencia política. Licenciado César Cedeño, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con este significado que tiene para usted, no solamente como dirigente del PRM, sino como funcionario de ocho meses, de más de ocho meses, como administrador general de bienes nacionales, acompañando al presidente constitucional de la República, Luis Abinader, a gobernar bien a todo el pueblo dominicano. ¿Qué podría usted decirnos? Gracias, don Guillermo. Permítame saludar a los dominicanos residentes en el país y en el exterior. Y a la vez decirle a esos dominicanos que llegó el cambio. Y ahora voy a pasar a responder su pregunta. Don Guillermo, soy un dirigente del PRM y me siento orgulloso de acompañar al presidente y líder Luis Abinader a gobernar la nación como se ha gobernado en estos ocho meses. Yo le puedo decirle a usted y al pueblo dominicano que en tan solo ocho meses, bajo la dirección del presidente Abinader, el pueblo dominicano ha mejorado su calidad de vida, con diferencia de los 20 años desde el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con funcionarios corruptos que laceraron el corazón de la República Dominicana. Don Guillermo, yo me siento orgulloso de ser un funcionario que acompaña al presidente Abinader en lo que es la decencia de una gestión gubernamental que se está produciendo en la República Dominicana. Aquí habrá que hablar antes y después de lo que va a ser el gobierno del presidente Abinader. Presidente Abinader, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de la mayoría del pueblo dominicano que se viene logrando a través de un ejercicio democrático, pluralista, pero con toda la exigencia del cumplimiento de la ley. Yo no tengo ninguna duda de que en estos ocho meses el trabajo que se ha realizado a través de un equipo de trabajo conformado por el presidente Abinader, Abinader, creando un código de ética para que los funcionarios actuemos como debe de ser. No robando. No robando y apegado a la ley. Y ha estado muy claro el mensaje del presidente Abinader, que nadie se puede salir de ese ejercicio de honradez, de honestidad que es lo que se viene desarrollando en la República Dominicana. César Cedeño, ¿y usted qué ha hecho como Administrador General de Bienes Nacionales y también responsable de la fusión con el Consejo Estatal del Azúcar? ¿Qué ha hecho usted en estos más de ocho meses en esa función pública? Don Guillermo, le puedo decir a usted y al pueblo dominicano que nosotros empezamos con un saneamiento en el CEA, donde encontramos unas nóminas abultadas y con responsabilidad hemos accionado naturalmente, respetando el derecho de cada dominicano y las vinculaciones que se han hecho. Nosotros le hemos hecho el frente a esas prestaciones como son las instrucciones del presidente Abinader. Nosotros que hemos recuperado, don Guillermo, más de 60 mil tareas de tierra en manos de particulares y que esos terrenos han regresado muchas veces dominicanos que compraron dentro del marco de la ley pero que invasores le habían penetrado su solar. Nosotros lo hemos recuperado y se lo hemos devuelto. Como así el CEA o el Estado Dominicano ha recuperado esa cantidad de terrenos para ponerla a la disposición de la inversión tanto para inversionistas extranjeros como para inversionistas criollos dominicanos. Esa es la visión y la misión. Por eso el presidente Abinader ratificó el decreto que prohíbe la venta de una pulgada de tierra porque esas tierras tienen que estar al servicio del desarrollo de la República Dominicana. Usted, bienes nacionales, no vende tierras. No, no, no. De ninguna manera. Hemos sido respetuosos de la ley. Hay un decreto del 2016 por el expresidente Danilo Medina ratificado por un decreto del presidente Abinader de que no se puede vender una pulgada de tierra. Nosotros sí estamos dándole el seguimiento a aquellas ventas que fueron dentro del marco de la ley muchas deudas que dejaron los adquirientes y que hoy nosotros le estamos adecuando y le estamos dando el seguimiento como debe de ser. ¿Cuál es la cartera de recuperación económica de bienes nacionales? Bueno, don Guillermo, yo le puedo decir a usted que en bienes nacionales nosotros hemos empezado este saneamiento de la inscripción de los bienes del Estado Dominicano y le puedo decir a usted que uno de los legados que va a dejar el presidente Abinader es que va a dejar una institución como bienes nacionales adecuada a los momentos del día de hoy. Que cualquier inversionista con tocar un botón de un computador puede establecer dónde está el terreno adecuado para la inversión en turismo en lo urbanístico para viviendas para la parte agrícola en ese sentido es que nosotros estamos trabajando junto con un grupo de hombres y mujeres. Licenciado César Cedeño la verdad es que usted tiene una responsabilidad grande en bienes nacionales y en la fusión del Consejo Estatal del Azúcar. tiene miles de dominicanos en sus manos que elaboraban allí y también la necesidad de eficientizar su gestión. ¿Qué hace usted? Mire, don Guillermo, lo primero es que bajo la visión del presidente y líder Luis Abinader hay un equipo que está trabajando en la fusión acompañado de un órgano que creó el Palacio Nacional para juntos trabajar con que esta fusión se convierta en una realidad. no es tan fácil dos instituciones ¿Usted está hablando consultoría del Poder Ejecutivo? No, no, una comisión una comisión de fusionar y de liquidar sobre todo al CEA que va a pasar a bienes nacionales y esa comisión estamos trabajando juntos para que eso se logre de una manera efectiva como quiere el presidente Abinader y todos los días estamos trabajando en ese sentido y vamos a... Pero la consultoría participa Sí, seguro 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 es como una transparencia que se trabaja en este gobierno no solamente en bienes nacionales en el gobierno en el sentido general pero de una manera particular yo le puedo garantizar a usted y al pueblo dominicano que en el CEA y bienes nacionales hoy se está trabajando con transparencia con honradez con honestidad Don Guillermo yo me siento orgulloso de ser funcionario de este gobierno que el presidente Abinader se ha dado a la tarea de que va a desentar el ejercicio gubernamental en la República Dominicana y eso se está llevando a cabo Entonces la corrupción pública y privada en bienes nacionales en el CEA ¿a dónde está hoy? ¿Qué ha hecho usted? Mire, eso está en el zafacón yo le puedo decir a usted la cantidad de correo de mensaje que yo recibo de dominicanos que van allí a buscar un servicio y me escriben director me siento orgulloso del ejercicio que se viene realizando en esa institución hace 16, 20 años que estaba viniendo aquí a esta institución y siempre tenía que pagar peaje ya gracias a Dios me he encontrado con empleados con funcionarios que están dándole un servicio a la población dominicana como debe de ser y para los que fueron designados y fuimos designados que le agradezco Pero nosotros hemos visto a miembros del Ministerio Público también investigando ese pasado de corrupción pública y privada de estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana o Fuerza del Pueblo que más de lo mismo ¿Usted qué diría? Yo digo que cada quien tiene que jugar su papel por eso el presidente Abinadel le dijo al pueblo dominicano que iba se iba a nombrar una justicia independiente y ha cumplido como ha venido cumpliendo con todas las promesas que le hizo a lo largo y ancho del país el presidente Abinadel al pueblo dominicano y eso no fue la excepción cumplió con eso Por eso tenemos un Ministerio Público actuando independientemente Independientemente y cada quien tiene que jugar su papel el Ministerio Público tiene que jugar su papel los jueces tienen que jugar su papel y los funcionarios tienen que jugar su papel y nosotros no vamos a renunciar a jugar el papel para el cual el presidente Abinadel tuvo la confianza de designarnos en esa posición que lo vamos a hacer con Dios por delante como lo establecen las leyes no nos podemos salir un milímetro de la ley porque la ley es la garantía de que uno con este ejercicio en estas instituciones con tantas irregularidades como es el caso del Consejo Estatal de la Azul Caldo Guillermo que un terreno vendido a una, dos, tres personas usted se imagina la situación que esto significa para el desenvolvimiento de las instituciones pero lo estamos enfrentando solamente con una misión apegado a la ley y el que está con la ley olvídese nadie puede porque la ley es la ley y tenemos el respaldo del presidente Abinadel para que las cosas se hagan apegados a las leyes dominicanos ¿y qué hace usted por sus compañeros y compañeras de nuestro partido revolucionario moderno que aspiran a estar igual que usted en el gobierno sirviéndole al gobierno ¿qué hace usted por ellos? que buena pregunta don Guillermo mire yo soy un dirigente del PRM y que siempre me he preocupado por el destino de los compañeros y compañeras que trabajaron sin descanso para llevar al presidente y líder Luis Abinadel a la primera magistratura de la nación estamos haciendo todas las gestiones necesarias para nombrar la mayoría de PRM como ya hemos nombrado una gran cantidad por su talento por su preparación van a ocupar posiciones pero yo le puedo decir a los dirigentes a los ministrantes del PRM como al pueblo dominicano que pueden estar seguros que el gobierno le va a dar una respuesta contundente porque a través de la ejecutoria del gobierno que preside el presidente Abinadel cuando usted logra el bienestar para la mayoría de todos los dominicanos ahí está incluido el PRM está incluido todos los dominicanos y eso es lo que está sucediendo hoy que el pueblo dominicano está mejorando su calidad de vida a través de un ejercicio democrático con prudencia pero con honestidad que está sucediendo hoy en el país entonces el partido revolucionario moderno es el brazo político del gobierno que apoya su gobierno es decir que lo defiende y además tiene un líder como Luis Abinadel comprometido con el bienestar de la mayoría del pueblo dominicano el primero que está haciendo todo el esfuerzo para que la mayoría no solamente de los PRM sino de todos los dominicanos se creen aquí empleo es el presidente Abinadel él no descansa en eso y una de una de las metas que tiene él en su gobierno es precisamente garantizar empleo para la juventud empleo para las mujeres que ha demostrado que que la promesa ha sido cumplida ahí tenemos las 32 gobernadoras son mujeres el presidente Abinadel ha cumplido las promesas que le hizo al pueblo dominicano y que no se tenga ninguna duda que a través del presidente Abinadel el país va por buen camino le pongo un ejemplo nosotros encontramos usted sabe lo que hace estar a un gobierno en el medio de una pandemia como es la pandemia del COVID 19 donde los médicos tuvieron que en el camino aprender a manejar esa pandemia esa crisis a salvar vida don Guillermo no ha sido fácil sin embargo más de 2 millones de dominicanos ya hoy han sido vacunados y como dijo el presidente mañana lunes mañana empiezan a vacunar a toda la población y en junio dijo el presidente que el 80% de la población iba a estar vacunada y por eso hoy nuestro país está en la delantera de los países que le han dado de frente a esa crisis y que se está resolviendo nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de esa gestión que viene realizando el gobierno encabezado por el presidente y líder Luis Abinadel licenciado César Cedeño con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo don Guillermo yo le quiero agradecer esta oportunidad que usted me ha dado de comunicarme con el pueblo dominicano pero permítame también felicitarle por la valentía la gallardía que ha tenido usted por décadas de enfrentar y atacar a estos gobiernos de corrupción encabezado por el PLD yo le felicito y lo hago no para decirle que usted se sienta bien lo hago porque de verdad es un sentimiento que estoy seguro que no lo tiene César Cedeño sino que es el pueblo dominicano porque usted ha sido una voz que vino alertando al país de lo que estaba sucediendo aquí en la República Dominicana así es que don Guillermo como dominicano le felicito y le doy las gracias por darme esta oportunidad de llegar a tantos hogares en la República Dominicana y en el exterior licenciado César Cedeño muchas gracias por sus opiniones en relación a nuestro a nuestro trabajo en favor del pueblo dominicano nosotros igual que usted le servimos al pueblo dominicano con la responsabilidad usted ahora en la función pública pero también como uno de los líderes de nuestro partido el partido revolucionario moderno porque este es el partido del gobierno tenemos el presidente Luis Abinader es nuestro presidente y también en nuestro gobierno entonces usted está haciendo una labor en bienes nacionales y con la función con el Consejo Estatal del Azúcar extremadamente importante para garantizarle a la familia dominicana eficiencia donde usted está sirviendo como un administrador de los recursos del pueblo dominicano nosotros también le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición cada vez que lo desee para venirle a hablar al pueblo dominicano de una labor sensitiva responsable que usted realiza en favor de todos amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado César Cedeño administrador general de bienes nacionales y quien tiene la responsabilidad de la fusión con el Consejo Estatal del Azúcar y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el licenciado Orlando Jolimera ministro de medio ambiente y recursos naturales el delegado político ante la Junta Central Electoral y un destacado líder del partido revolucionario moderno comprometido con la ética con la moral con los principios y los valores el periodista Guillermo Gómez